Y hay que empezar a espabilarse, porque vienen las internas de los republicanos, donde todos los candidatos a ser candidatos van a participar. Bueno, en realidad no todos los candidatos van a participar, porque, no sé si llamarlo, en un acto de bondad, Donald Trump dijo, yo no voy a participar, no es necesario que yo esté participando, porque en realidad él ya parece que cree que corre con ventaja. Bueno, en realidad corre con ventaja. Pero, concretamente, Donald Trump comunicó, a través de su cuenta Truth Social, que no va a participar en el debate de los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido republicano, por una clara ventaja que tiene respecto a los otros. El público sabe quién soy y el éxito de mi presidencia. El político se refirió a la reciente encuesta de CBS News, que reveló que él aventaja en un 46% a su principal rival, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis.